El otro domingo... ¡Vamos todos! ¡Cachó! ¡Nos lo vamos! Sí, dale. ¿Y por la casa? Yo lo he visto. No sé la vida de él. No sé la vida de él. ¿Histos? ¡No! ¡No! ¡Ahí son! ¡Ay, aquel ya no me acuerda! ¿Ven? ¡Ejá! ¡No te acuerdas! ¡No! ¡No te acuerdas! ¡Que no te acuerdas! ¡No! ¡No te acuerdas! ¡Este! Gracias. 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 Gracias.